Albeiro López aceptó su participación en la muerte del capitán de la policía Juan Carlos Contreras Bohorquez y del subintendente José Vicente Galvis Jaimes, ocurridas el 21 de septiembre de 2011. Un juzgado de Cúcuta lo condenó a 21 años de prisión. Ese día los uniformados acudieron al llamado sobre la presencia de algunas personas vinculadas con la guerrilla cuando fueron atacados a bala. López, de 23 años, quien aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados en Norte de Santander, fue detenido en marzo de 2012 en una acción conjunta entre el Ejército y la policía, portando un arma de fuego. El 17 de marzo de 2014 fue formalmente vinculado a la investigación por la muerte de los uniformados ante el juzgado V Penal Municipal de Bucaramanga. Albeiro López, natural de convención, fue condenado sin beneficio de prisión domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena y quienes se consideren víctimas de su accionar podrán proponer el inicio del incidente de reparación con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados con sus delitos.